Muy buenos días, mi nombre es Sonia Catalina Muñoz y quiero en primer lugar agradecer a los participantes y panelistas que hoy nos acompañan en este espacio que TPA Global brinda para contarles cómo Argentina, Brasil, Perú han venido avanzando en la implementación de la documentación de precios de transferencia que ha sugerido la acción 13 de BEPS y también para contarles un poco sobre cómo se ha venido conformando la integración de precios de transferencia en los países de Centroamérica. TPA Global es una firma establecida en Ámsterdam que presta a nivel global servicios relacionados con precios de transferencia y tributación internacional y en Latinoamérica contamos con un equipo de socios aliados quienes se enfocan en servir a nuestros clientes de la región. Hoy nos acompañan como panelistas Belisa Severini, ella es asociada senior de TPA Global, quien nos va a hablar sobre las recientes obligaciones de precios de transferencia en Argentina. Hermano Barbosa, quien es socio de la firma BMA, quien se referirá a Brasil. Luis Ugarelli, socio de Market Facilitators, quien nos explicará las nuevas obligaciones de precios de transferencia en Perú. Y Jorge de la Rosa, socio del grupo consultor F de México, quien nos contará sobre la integración regional de precios de transferencia que se ha venido desarrollando en los países de Centroamérica. Si alguien de la audiencia tiene alguna inquietud, nos puede escribir por el chat y si el tiempo no lo permite, al final de las presentaciones de todos los panelistas, resolveremos sus inquietudes. Entonces, vamos a dar inicio a esta presentación con la intervención de Belisa Severini. Gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Ha habido muchos cambios desde el 31 de diciembre del 2016 en las regulaciones de precios de transferencia en Perú. Y por temas de jerarquía normativa, estos cambios en su implementación, sobre todo vistos desde afuera, digamos, podrían resultar un poco complejos o confusos, ¿no? Para poderlos entender por la forma como se establece, digamos, la jerarquía regulatoria en el Perú. Bueno, justamente para entender esta cronología, quisiéramos explicar que, por facultades normativas, el Poder Ejecutivo, el 31 de diciembre, modifica la ley del impuesto a la renta dando el decreto legislativo 1312. Acá, en realidad, es la partida de nacimiento, diríamos, de BEPS en Perú, ¿no? Porque si bien nosotros teníamos desde el año 2001 normas relacionadas con precios de transferencia que hermanaban, digamos, con las políticas de precios de transferencia de la OSD, recién, digamos, la implementación de lo que serían algunas de las acciones BEPS, en este caso una implementación parcial se estaría dando, se dan recién a partir de este cambio en la ley de impuesto a la renta que modifica todos los alcances de lo que es el precio de transferencia en el país. Ha pasado, digamos, casi un año porque recién el 17 de noviembre del 2017 se modifica el reglamento de la ley de impuesto a la renta, es decir, ya se aterriza, digamos, cuál va a ser los contenidos de los reportes BEPS, ¿no? Reporte local, reporte maestro, reporte país por país, y ahí se hacen, digamos, referencias a lo que sería la implementación parcial de la acción 8, que vendría a ser todo el tratamiento de los servicios de bajo valor, ¿no? Entonces, esto requería, ¿no?, se delegaba justamente a la autoridad tributaria para que vía resolución de superintendencia, que es la tercera jerarquía normativa, que ya es a nivel de, digamos, de la administración fiscal, de, digamos, las correspondientes resoluciones de superintendencia. Por procedimiento, la superintendencia, ¿no?, la administración fiscal tiene que prepublicar estas normas, ¿no? Entonces, el 14 de diciembre establece o prepublica, digamos, un proyecto en consulta, en el cual ya se establecen, digamos, las normas para la presentación propiamente de la declaración jurada del reporte local, que es el formulario virtual 3560, y que reemplaza, digamos, a lo que usualmente se empleaba para hacer las declaraciones, que son declaraciones en batch, ¿no?, con un aplicativo que se bajaba en las computadoras, que es el PDT 3560. Entonces, ahora está mediando, digamos, que esa prepublicación pase a ser oficialmente una resolución superintendencia que debería estar, ya estamos bastante fuera del plazo, porque solamente tenían tres días para hacer consultas. Entonces, en cualquier momento debería estarse publicando. Nosotros, con el conocimiento de lo que se ha prepublicado, es que justamente estamos desarrollando esta presentación, aterrizando muchísimo más todos los alcances de lo que deberían ser las implementaciones en Perú. También se había anunciado, ¿no?, que, bueno, ahí estaba poniendo que en cualquier momento, por eso pongo X, en enero en cualquier momento se estaría dando la resolución superintendencia. Gracias. Justamente, la SUNAT ha anunciado, ¿no?, en diferentes foros, en la IFA, por ejemplo, que en enero se estarían dando capacitaciones porque, como digo, las partes operativas, sobre todo los formularios, estarían cambiando, ¿no? En Perú, para hacer las, digamos, las presentaciones formales, se utiliza el código de identificación tributaria, que es lo que llamamos registro único del contribuyente o RUC, y en el último dígito es que es el que se toma en cuenta para establecer las fechas específicas de presentación. Como ven ustedes, estas fechas van desde el 14 de febrero del 2018 hasta el 22 de febrero del 2018. Ahora el tema es que muchos contribuyentes, justamente como el 31 de diciembre del 2016, se modificaron las obligaciones formales y esto no se reglamentó por todo el año, prácticamente no han hecho nada relacionado al año 2016, ¿no? Entonces, si estuviéramos comenzando en este momento la preparación de reportes locales, como ven ustedes, las fechas van a ser sumamente apretadas para lo que es las declaraciones y voy a explicarles más adelante cuáles serían las penalidades por no declarar. Entonces, también se va a dar una situación muy subgéneris en el año 2018, que se van a estar declarando dos años reportes locales, ¿no? Se va a declarar reporte local de 2016 en estas fechas, ¿no? Y como ven ustedes más abajo, en junio del 2018, se espera reportar el reporte local 2017, y en octubre del 2018 el reporte maestro del 2017. Es importante señalar que la norma ya había indicado en el reglamento que por el año 2016, por fortuna, porque como ustedes están viendo, los plazos son sumamente agresivos, ¿no? No se va a exigir el test de beneficio para lo que son los servicios, ¿no? Sin embargo, para el año 2017 sí se va a exigir, lo cual es, como se ha indicado en la norma, una condición necesaria para poder establecer la deductibilidad de esos gastos en servicios, ¿no? Entonces, también están poniendo en una situación bastante comprometida a los contribuyentes que no tuvieron la, digamos, la... no fueron proactivos, quizás, o no tuvieron la precaución de adaptar, digamos, su contabilidad y su documentación para poder responder a las exigencias BEPS que están muy inclinadas a lo que es la fehaciencia del gasto, ¿no? Sobre todo es lo que está relacionado con servicios que va a ser agresivamente, diría yo, fiscalizado durante el año 2018. Justamente en este enfoque, digamos, el acento también obedeciendo mucho a que hay una situación de presión fiscal, ¿no?, para la administración. Lo que está buscando, digamos, la administración tributaria con la implementación de la Acción 13 es asegurar primero que los contribuyentes modifiquen su operativa atendiendo a los requerimientos de precios de transferencia en el manejo de sus operaciones controladas. O sea, básicamente que trabajen ya con el chip, ¿no?, de BEPS en la cabeza a la hora que están preparando su documentación y preparando su contabilidad. Esto va a permitir a la administración fiscal que afine la selección de las empresas auditables a través de un mejoramiento en el perfilamiento del riesgo. O sea, van a ser mucho más precisos para hacer las elecciones de sus auditorías, ¿no? En tercer lugar, van a obtener anticipadamente información útil para los procedimientos de fiscalización, esencialmente funciones, activos y riesgos de cada una de las operaciones vinculadas materiales. Igualmente buscan bajar la carga administrativa, ¿no?, por número de obligados. Antes tenían un universo de 6.500 obligados que preparaban estudio de precios de transferencia y lo declaraban, ¿no? Y ahora simplemente van a haber 2.600. O sea, se van a concentrar en menos, pero la profundidad y la exigencia va a ser mayor, ¿no? Y finalmente, en el 2018, justamente a través de este tipo de ejercicios o presión que se va a dar o actividad, digamos, bastante fuerte que se va a dar a las auditorías, se piensa aumentar significativamente las acotaciones por precios de transferencia. En estimados de la autoridad tributaria, estas alcanzaron 130 millones en el año 2017. Y en el año 2018 va a implicar el equipo de auditoría que va a pasar de 25 a 50 personas y las fiscalizaciones espera que lleguen a 100 durante el año 2018. Como ven ustedes, hay mucha presión y mucha, digamos, intención, digamos, por parte de la autoridad tributaria para que a través de la implementación BEPS se materialicen, digamos, fiscalizaciones, ¿no? Dentro de los sectores objetivos para las auditorías, la misma autoridad tributaria ha señalado los sectores que operan, digamos, en el sector, en las exportaciones, ¿no? En el sector extractivo, ¿no? El sector farmacéutico, todas sus operaciones de importación, el sector de bienes de consumo, el sector de bienes de capital, el sector de granos, todas las operaciones de servicios van a estar siendo miradas y de manera en línea prácticamente, y todas las operaciones financieras. Entonces, tienen un foco bastante claro justamente en explotar, si se quiere, la facilidad que va a permitir toda la estandarización de la información a través de la plataforma que se va a crear, digamos, para los reportes BEPS y el intercambio que se va a dar con diferentes jurisdicciones para hacer cruces de información y poder hacer auditorías más efectivas, más precisas y más agresivas, ¿no? En el ámbito de las nuevas obligaciones formales de cara al decreto legislativo 13-12, podemos ver que el ámbito de la norma se refiere a operaciones nacionales e internacionales que se realizan con partes relacionadas y también las internacionales que se realizan desde Asia o a través de territorios considerados de bajo o nula imposición. Para los reportes locales, se está exigiendo ingresos de vengados por arriba de los 2.300 subites como primer parámetro, que vienen a ser 3 millones de dólares como ingresos. Estas empresas tienen que preparar reporte local para las transacciones que generan rentas grabadas y costos o gastos deducibles, ¿no? Y si el grupo tiene ingresos ya como operación consolidada, digamos consolidando los balances y del grupo superan las 20.000 UITs que vienen a ser como 26 millones de dólares, entonces tienen que presentar reporte maestro cuyo formulario aún no ha sido reglamentado, reglamentado a diferencia del reporte local que sí ha sido, ¿no? Y también el reporte país por país que solamente alcanzaría en el caso peruano se estima a unos 10 grupos nacionales. Como vemos, la intención es esencialmente si se determina un mayor impuesto a la renta inmediatamente por los formatos, digamos, que se van a estar presentando en línea, prácticamente esto va a resultar en una determinación de un impuesto. Es decir, si uno por alguna circunstancia resulta en sus operaciones fuera de rango, ¿no? Entonces, el mismo formulario va a exigir que uno se determine el mayor impuesto o el impuesto omitido, ¿no? Entonces, si bien son declaraciones de carácter informativo, van a estar vinculándose con declaraciones de carácter determinativo, como es la EJ de impuesto a la declaración jurada de impuesto a la renta para hacer las reparaciones correspondientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información que se va a estar reportando y con el detalle de información que se está pidiendo actualmente. Las multas por omisiones, ¿no? De estos reportes están consignadas en el Código Tributario y alcanzan el 0.6% de las ventas netas que vienen a ser con un tope que llega alrededor de los 33.000 dólares, ¿no? Señalando, digamos, primero, como había indicado, niveles de facturación por arriba de los 3 millones de dólares, la resolución, su nato, la superintendencia, está estableciendo un parámetro adicional para efectos de determinar el grado de reporte que se va a tener que hacer de cara, digamos, a los reportes locales. Para empresas que si bien facturan 3 millones de dólares, su monto de operaciones es bajo, es decir, se encuentra por arriba de los 129.000 dólares, pero por debajo de los 514.000 dólares, solamente van a tener que hacer un reporte parcial, es decir, van a digitar estos campos, que son unos 15 campos que están a la derecha, que son los datos de las transacciones, y no se va a requerir mayor revelación. Eso prácticamente, este tipo de contribuyentes solamente va a comprender un 10% de los 2.600 que se está estimando para el año 2018. Para empresas que son más grandes, es decir, tienen ya operaciones, que tienen una facturación igualmente de más de 3 millones de dólares, pero el monto de sus operaciones ya es más importante, es decir, es mayor a los 514.000 dólares, entonces estas empresas sí tienen que hacer un reporte completo. Como ven ustedes, la digitación va a comprender 25 campos, que están a la derecha, también esto tiene que hacerse para operaciones cuyo costo computable, cuyo valor de mercado es menor al costo computable, y esto también se refiere solo a operaciones que están por arriba de los 3.000 dólares, es decir, por lo menos se ha establecido un monto mínimo para las operaciones individuales, algo que originalmente no existía en la normativa peruana y que a veces se esté haciendo estudios de transacciones hasta por una computadora, que era realmente algo bastante inmaterial y excesivo. Siguiente, Sonia, porque acá, gracias, este formulario, cuando se habla de reporte completo, como ven ustedes, ya no solo, no, retroceder un poquito para mostrar, sí, este formulario, cuando se habla de reporte completo, como ven ustedes, ya no solamente representa digitación, sino también se tiene que poner un anexo descriptivo en el cual se va a analizar independientemente cada una de las operaciones vinculadas con un funcional y un económico para cada una de ellas, que vendría a ser presentado en PDF, y el anexo cuantitativo que se refiere a todos los papeles de trabajo que originalmente no se presentaban, ¿no? Se van a tener que presentar en Excel los papeles de trabajo con las comparables, los cálculos, el benchmarking análisis y particularmente los estados financieros de la empresa, los fiscales y los ajustes que han debido de hacerse para poderla comparar, digamos, con la muestra, ¿no? Finalmente, la situación de la implementación, como vemos acá, están establecidos, digamos, las tres capas de reporte, para los años previos al año 2016, se va a mantener el protocolo que normalmente se manejaba, que era la declaración jurada informativa, diligenciado a través de lo que es la plataforma en batch, que es el PDT, y para los años 2016 y siguientes, ¿no? ya se establecen, digamos, los reportes, incluyendo el reporte local con los nuevos formatos que se tienen que declarar a través, en línea, a través de la clave que se llama Zona de Operaciones en Línea o clave SOL, ¿no? Para el año 2017, como estamos diciendo, se va a requerir el archivo local, el archivo maestro y el archivo país por país, que son formularios electrónicos, y particularmente el año 2017 va a demandar, ¿no? que se haga también como parte de la implementación de la Acción 8 lo que es el test de beneficio, ¿no? para los servicios, lo cual también va a ser una mayor exigencia de información y como les indicaba, está bastante orientado a poder determinar, digamos, o hacer más fáciles si se quiere las fiscalizaciones por el lado de la administración fiscal, ¿no? Y, bueno, como en el caso peruano, Perú aún no ha firmado el MCIA para el reporte país por país. Siguiente. Eso sería por el lado de Perú. Voy a estar atento a las preguntas si es que se presenta, digamos, para el final, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Ahora vamos a ir nuevamente con Belisa que nos va a contar sobre Argentina. ¿Belisa? Sí, Sonia. Ok. Ya. Perdone por los desperfectos técnicos que tuvimos al inicio. bueno, ahora, como bien decía Sonia, vamos a comentar cuáles han sido los elementos que se han introducido debido a la acción 13 de BEPS en Argentina. Si podemos pasar a la siguiente slide, por favor. bueno, tenemos que la situación hasta ahora en Argentina consistía en que la Administración Federal de Ingresos Públicos, la FIP, exigía la presentación de un informe local de precios de transferencia, el mismo había sido reglamentado en el año 2001 por una resolución general 1122 y una cantidad importante de declaraciones juradas informativas relacionadas con todo tipo de transacciones llevadas a cabo con compañías vinculadas del exterior y luego también se incorporaron las compañías vinculadas locales y con compañías situadas en países considerados no cooperantes. Asimismo, también se requiere a los contribuyentes declaraciones juradas informativas para ciertas transacciones de importación y exportación que se lleven a cabo con terceros independientes. Si bien, bueno, esta es la situación al día de hoy, cabe señalar que muy recientemente en diciembre, el 29 de diciembre de 2017 se publicó una reforma tributaria en la cual se producen varios cambios relacionados con precios de transferencias los cuales vamos a mencionar muy brevemente sobre el final de la presentación y tal vez algunos de estos requerimientos cambian en cuanto a que se introduce por ejemplo un límite mínimo de las operaciones llevadas a cabo con vinculadas para ser informadas y otros temas nuevos que comentaremos al final de la presentación. El objetivo de la presentación actual es comentarles como decíamos qué fue introducido referido a la acción 13 de BEPS en este sentido en el 20 de septiembre de 2017 se publicó en el boletín oficial la resolución general 4130 en la cual se introdujeron dos regímenes de información un régimen de información anual consistente en un informe país por país o el country by country report como se lo conoce mundialmente para ciertos contribuyentes integrantes de grupos multinacionales y adicionalmente esta resolución también introdujo la obligación de suministrar a la FIP información de carácter más general para todas las entidades residentes en Argentina que integren grupos de empresas multinacionales la aplicación de estos regímenes es para los ejercicios fiscales de cada última entidad controlante de los grupos multinacionales que hayan iniciado a partir del 1 de enero 2017 y como decíamos estos nuevos requisitos se adicionan a las ya existentes obligaciones relacionadas con precios de transferencia es decir que si bien se introdujo el informe país por país y ya se contaba con el requisito de documentación local estaría faltando digamos el tercer nivel de documentación que no se ha dicho nada al respecto referido al master file digamos para tener los tres niveles de documentación de acuerdo a la acción 3 del plan BEPS estas modificaciones se dan dentro del marco de las recomendaciones establecidas en la acción 3 del plan BEPS del cual Argentina adhirió y también Argentina suscribió el acuerdo multilateral para el intercambio automático de los informes país por país este acuerdo como bien comentaba Luis anteriormente permite a todas las administraciones fiscales que lo firmen el intercambio automático de dichos informes de los grupos multinacionales y actualmente está compuesto por 68 países si pasamos a la siguiente slide por favor gracias aquí vemos quienes son los sujetos informantes para el caso del primer requisito de información el referido al informe país por país en principio cabe mencionar que el régimen aplica a los grupos multinacionales cuyos ingresos anuales totales consolidados que sean atribuibles al ejercicio anterior al ejercicio fiscal informar sean iguales o superiores a 750 millones de euros es decir igual que lo establecido por la OCDE o su equivalente convertido en la moneda local de la jurisdicción de la identidad controlante al tipo de cambio vigente en dicha jurisdicción al 31 de enero de 2015 es decir que si la última identidad controlante se encontrará en Argentina este piso sería aproximadamente de 7.240 millones de pesos los sujetos que quedan obligados a actuar como entidades informantes son los siguientes tres en primer lugar tenemos si la última entidad controlante reside en Argentina los fines fiscales es decir si la casa matriz se encuentra en Argentina en segundo lugar tenemos el caso de una entidad que sea sustituta residente en Argentina que haya sido designada por la última identidad controlante para la presentación del informe aquí cabe aclarar que se estipula que sólo podrán ser designadas como entidades sustitutas aquellas empresas cuyo patrimonio neto sea igual o superior a 50 millones de pesos o que posean una estructura operativa y funcional que les permite reunir la cantidad de información necesaria para poder complementar esta presentación del informe país por país y en tercer lugar tenemos el caso de que una entidad residente en Argentina que pertenezca a un grupo multinacional que no esté dentro de los dos sujetos mencionados recién pero se verifica al menos de alguno de estos supuestos que la última entidad controlante no esté obligada en su jurisdicción fiscal a presentar el informe país por país o que a la fecha vencimiento para la presentación del informe la jurisdicción fiscal de la última entidad controlante no posee un acuerdo multilateral para intercambio de informes país por país del cual Argentina se aparte o que existiendo dicho acuerdo haya incumplimiento sistemático por parte de la jurisdicción fiscal de la última entidad controlante para el intercambio efectivo de información en el siguiente slide vamos a ver algunas excepciones para este último caso si digamos tenemos el caso que el informe es presentado por una entidad sustituta no residente en Argentina ante la autoridad tributaria de su propia jurisdicción y siempre que dicha jurisdicción cumpla estos requisitos que la jurisdicción haya establecido un régimen para la presentación del informe país por país que tenga vigente a la fecha establecida para la presentación del informe un acuerdo multilateral para intercambio de los informes país por país que no haya incumplimiento sistemático en estas obligaciones de intercambiar los reportes y que la jurisdicción haya sido identificada por dicha entidad integrante de su designación como entidad sustituta si se cumplen todos estos requisitos entonces la entidad local quedaría aceptada de la presentación del informe entonces como vemos habría que analizar qué cantidad de empresas van a estar obligadas a presentar el informe país por país ya que en principio son pocos los grupos multinacionales con casa matriz en Argentina y que además cumplan el piso de los ingresos de los 750 millones de euros para que queden obligadas no obstante habría que evaluar si el grupo por ejemplo decide designar la entidad argentina como entidad sustituta para la presentación del informe o si el país de la casa matriz por ejemplo ha firmado o no el acuerdo multilateral para el intercambio de los informes tenemos el caso por ejemplo de Estados Unidos que aún no lo ha firmado entonces tendríamos que ver las casas matrices con residentes en Estados Unidos a ver qué es lo que deciden respecto quién será la entidad que presente el informe si pasamos a la siguiente slide vamos a ver cuál es la información necesaria a registrar en el informe país por país como se puede ver es la estándar de acuerdo a los lineamientos de la OCDE se basa en tres planillas la primera por cada jurisdicción en la que el grupo multinacional opera en dicho caso se va a requerir que se ingrese el monto total de los ingresos del grupo diferenciando cuáles son los obtenidos con entidades vinculadas y con partes independientes el resultado obtenido antes del impuesto el importe correspondiente al impuesto a las ganancias pagados y cuál es el importe el impuesto a las ganancias de vengado el capital social resultados acumulados cantidad de empleados y los activos tangibles luego por cada entidad e integrante del grupo en cada una de dichas jurisdicciones se va a a a deber informar algunos datos adicionales como el número de identificación tributaria en su país la denominación social la jurisdicción fiscal o país de constitución y cuáles son las actividades económicas principales y por último se agrega una última planilla en donde se deberá agregar toda aquella información que se considere relevante así como una explicación de los datos incluidos en la información para que faciliten la comprensión a la FIP en la siguiente slide vamos a ver cómo se procederán a la presentación y cuáles son los plazos para este informe país por país para la presentación se se estipula que va a estar disponible en el sitio web de la FIP un nuevo servicio denominado régimen de información país por país en el cual los contribuyentes deberán presentar el informe país por país y a través del cual se va a emitir un formulario de declaración jurada que será el 80 97 el plazo para presentar esta información será hasta el último día hábil del duodécimo mes siguiente a la fecha de cierre del ejercicio fiscal a informar de la última entidad controlante del grupo entonces por ejemplo si el ejercicio fiscal de la última entidad controlante fuese el 31 de diciembre 2017 el vencimiento será en diciembre 2018 si pasamos a la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es la información que se requiere respecto del segundo régimen de información que fue introducido por la resolución general 4130 esta información como decíamos es de carácter más general y para todas las entidades residentes en argentina que integren grupos multinacionales independientemente si el grupo está obligado o no a presentar el informe país por país los datos que se solicitan es ciertos datos de la última entidad controlante y en el caso que la última entidad controlante no sea la entidad informante también se deberá informar ciertos datos de la entidad informante estos datos se relacionan con la denominación social el número de identificación tributaria qué tipo de entidad es el domicilio fiscal lugar y fecha de constitución jurisdicción fiscal fecha de cierre del ejercicio fiscal y en el caso de la última entidad controlante también se solicita que se informe cuál es el monto de los ingresos totales consolidados según los estados contables consolidados del ejercicio fiscal anterior al ejercicio informar también se solicita que se indique si el grupo se encuentra obligado al régimen de información país por país por superar el importe mínimo de los 750 millones de euros y si se encuentra la última entidad controlante obligada a actuar como entidad informante en el caso de que sea otra la entidad informante lo que se deberá indicar es si presenta el informe en carácter de entidad sustituta designada por la última entidad controlante o como entidad integrante es decir que se va a estar informando datos generales de la última entidad controlante y además quién va a ser el integrante del grupo que presentará informe país por país en el caso que existe la obligación para presentarlo en la siguiente diapositiva vemos cómo se realizará esta presentación y el plazo la presentación al igual que en el caso anterior también se hará vía el sitio web de la AFIP bajo un servicio que será implementado por la AFIP también denominado régimen de información por país por país y como constancia de esta presentación el sistema va a emitir un formulario de declaración jurada denominado 8096 el plazo para suministrar esta información será hasta el último día hábil del tercer mes siguiente al cierre del ejercicio fiscal a informar de la identidad controlante es decir en el ejemplo que veíamos de cierre de ejercicio fiscal 31 de diciembre 2017 el vencimiento va a ser en marzo 2018 y adicionalmente todas estas empresas argentinas que pertenezcan al grupo van a tener que informar la presentación del informe país por país en la jurisdicción fiscal correspondiente y el plazo para esto será hasta el último día hábil del segundo mes siguiente al de la fecha de vencimiento para la presentación del informe es decir siguiendo el ejemplo de que el cierre fiscal de la última entidad controlante fuese el 31 de diciembre 2017 el vencimiento para la presentación del informe decíamos será diciembre 2018 entonces la entidad argentina va a tener hasta febrero 2019 para informar quién fue la que ya fue presentado el informe país por país en la siguiente diapositiva vemos cuál va a ser el uso de la información por parte de la FIP en principio la FIP está facultada a autorizar esta información contenida en el informe país por país para evaluar los riesgos relacionados con precios de transferencia de erosión de la base imponible y traslado de beneficios y también para desarrollar análisis económicos y estadísticos lo que se aclara es que el uso de dicha información no puede ser usada como una herramienta concluyente por sí misma para determinar ajustes de precios de transferencia y también se aclara que hay obligación de preservar la confidencialidad de la información de igual modo también se tiene obligación de intercambiar anualmente de modo automático con las autoridades de las jurisdicciones que hayan firmado el acuerdo multilateral para intercambio justamente de estos informes de forma automática y en las cuales residan una o más entidades integrantes del grupo en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son las sanciones por incumplimiento en principio las sanciones son las las que se prevén en la ley de procedimiento fiscal la cual fue modificada por esta reforma que les comentaba publicada en diciembre último en las cuales se agregaron multas significativas por incumplimiento a estas obligaciones relacionadas con el informe país por país en primer como podemos ver en el primer caso habrá una multa graduable entre 600.000 pesos y 900.000 pesos que esto aproximadamente son 32.000 dólares y 48.000 dólares por la omisión de presentar el informe país por país o si su presentación fue extemporánea o parcial incompleta con errores luego también se estipula que va a haber una multa graduable entre 80.000 pesos y 200.000 pesos aproximadamente en dólares serían 4.300 dólares y 10.800 dólares por omisión de suministrar la información requerida respecto al segundo régimen que veríamos de carácter más general para todas las entidades residentes en Argentina que pertenezcan a grupos multinacionales luego tenemos una multa graduable entre 180.000 pesos y 300.000 pesos aproximadamente en dólares serían 9.700 y 16.200 dólares por incumplimiento en el caso que haya requerimientos hechos por AFIP de información complementaria a la declaración jurada del informe país por país y adicionalmente una multa acumulable a las anteriores de 200.000 pesos aproximadamente 10.800 dólares por incumplimiento de requerimientos que puede hacer la AFIP a cumplimentar los deberes formales referidos a estos dos regímenes de información que estamos mencionando además de estas multas se estipula que los contribuyentes pueden recibir otro tipo de acciones como sanciones las cuales se tratan de poder encasillar al contribuyente en una categoría creciente de riesgo de ser fiscalizado o la suspensión o exclusión de los registros especiales tributarios de la AFIP o la suspensión de la tramitación de certificados de exclusión o de no retención que el contribuyente pueda haber solicitado finalmente tenemos en la siguiente diapositiva vamos a mencionar algunas consideraciones finales a tener en cuenta la primera que creemos que existen importantes retos para las entidades argentinas que queden obligadas a presentar este informe país por país debido que la cantidad de información es muy significativa que se debe recolectar de todas las entidades que pertenezcan al grupo también es importante señalar que se estipula que esta información debe ser presentada en una única moneda ya sea dólares pesos o euros y en un único idioma que será el español también es importante mencionar que la entidad informante siempre debe utilizar la misma fuente de datos para completar el informe país por país es decir puede optar por seleccionar como fuente de información los estados contables consolidados o los estados contables individuales de cada entidad o información de sistemas internos de administración pero siempre usando la misma fuente de información todos los ejercicios fiscales también se destaca que la falta de cumplimiento ya sea parcial o total a estos dos régimes de información va a ser calificada como un indicador relevante de la necesidad de evaluación y verificación de los riesgos relacionados con precios de transferencias y la eración de la base imponible de traslado de beneficios como bien comentaba Luis anteriormente se prevé también que digamos que las auditorías por parte de la FIP se incrementen y sean cada vez más exigentes y finalmente cabe señalar que el servicio web que comentábamos de la FIP para poder presentar esta información aún no está operativo y se espera que se publique en el breve tiempo dado que el primer vencimiento como veíamos va a ser en marzo 2018 y si pasamos a la última slide relacionada con Argentina queríamos comentar brevemente cuáles fueron las modificaciones introducidas en la reforma tributaria que se relacionan con precios de transferencia tenemos que se incorpora un test del intermediario internacional en el cual digamos se incorpora la necesidad de analizar la sustancia de este intermediario internacional para operaciones de importación y exportación de bienes digamos para que que se justifique cuál es digamos su remuneración respecto de las funciones activos y riesgos que lleva a cabo para la para ejercer las operaciones como intermediario en otro en otro punto también vemos que se han cambiado hubo varios cambios respecto de lo que se denominaba sexto método para la exportación de commodities aquí quedaron varios puntos pendientes por determinarse que se espera que se expliquen cuando surja la reglamentación pero básicamente también además del test de remuneración del intermediario se está exigiendo que los contribuyentes registren los contratos relacionados con estas operaciones luego también se incorpora la figura de jurisdicciones de nula o baja tributación para que las operaciones queden sujetas análisis este punto digamos antes estaba incorporado en las normas luego fue cambiado por el concepto de jurisdicción no cooperante y ahora nuevamente se adiciona a este concepto de jurisdicción no cooperante luego también se hacen nuevas definiciones acerca de sujetos vinculados y especialmente de establecimiento permanente que se detalla en forma pormenorizada en qué casos se va a considerar un establecimiento permanente y qué transacciones van a quedar sujetas análisis también como les comentaba al principio se van a establecer los límites mínimos de ingresos facturados por los contribuyentes e importes mínimos de las operaciones que digamos que sometidas al análisis de precios de transferencia para que resulten alcanzadas por las obligaciones de documentación que hasta ahora esto no existía se analizaban todas las transacciones y ahora se prevé que va a haber un límites mínimos y finalmente se introduce los acuerdos anticipados de precios APAS por sus siglas en inglés que en la ley se incorporan como determinaciones conjuntas de precios de opresiones internacionales como les comentaba muchos de estos aspectos quedan sujetos de los que se establezcan la re-implementación que aún está pendiente y van a aplicar para los ejercicios que comiencen a partir de enero 2018 bueno no me quiero extender con el tiempo así que le paso la palabra a alguno de mis colegas para que siga con otros países y ante cualquier consulta como decía Sonia lo pueden hacer al final de este webinar o contactarnos luego en forma individual a nuestro email o teléfono gracias bueno gracias eh panelista aquí nos tienen problemas para conectarse entonces esperemos que antes de finalizar el webinar eh podamos contar con su presentación eh entonces por esta razón le vamos a dar paso a el de la rosa de la integración de precios de transferencia en los países de América adelante Jorge muchas gracias Sonia muy buen día muchos de ustedes muy buena tarde a los que estén en Sudamérica eh Centroamérica es un es una región muy peculiar en materia de precios de transferencia derivado de que eh ha habido cambios eh cruciales en diferentes legislaciones que integran esta región eh derivado también de de mucha presión internacional con todo este tema que se ha dado de BEPS sin embargo muchos de los cambios que se han dado en Centroamérica no necesariamente quieren eh o van de la mano de la de la acción 13 de BEPS sino más bien que van en una primera ola de implementación en materia de precios de transferencia entonces es bien peculiar eh que el análisis que debemos de hacer de cada uno de ellos porque además eh los grupos que participan en esta región por lo regular tienen operaciones en prácticamente todos los países que integran Centroamérica si vemos la siguiente slide vamos a por favor Sonia podemos ir a la siguiente slide si vemos esta slide vemos cuatro de los países que integran Centroamérica que son Guatemala Belice El Salvador Honduras en el caso de Belice eh tenemos un país que todavía no tiene reglas de precios de transferencia y realmente no es un país en el que vayamos a ver mucho movimiento en este tema también derivado de de la participación económica que tiene dentro de la región en el caso de Guatemala vemos un caso totalmente distinto Guatemala es un país que hace ya cuatro años aproximadamente en el 2013 implementó reglas en materia de precios de transferencia sin embargo al momento de implementarlas eh el sector privado hizo tal 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 fuerza eh para efectos de de que se aplazara esta legislación que la legislación tributaria o la administración tributaria decidió eh darle un stand by eh de un año durante todo 2014 no se tuvo que cumplir con la obligación fue suspendida por lo que eh para 2015 fue cuando se reactiva dicha obligación de tal manera que aún y cuando se le dio un año de para prepararse a todos los contribuyentes en Guatemala muchos de ellos no hicieron lo propio no hicieron sus estudios de precios de transferencia no se acercaron con un asesor entonces lo que sucedió aquí fue que en 2015 eh a finales del año principios del 2016 estaban corriendo con el objetivo de poder tener su estudio de precios de transferencia y poder presentar lo que se le conoce como la primera declaración informativa en materia de precios de transferencia que iba a incluir todas las operaciones eh que se realizaron en 2015 un punto muy importante es que la administración tributaria a diferencia de muchas administraciones tributarias en 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 latinoamérica en general ha aprendido bastante rápido en lo particular nuestra firma tuvo la oportunidad de darle varias pláticas varias capacitaciones a la administración tributaria de Guatemala que es la SAT con el afán de capacitarlos para que pudieran hacer auditorías efectivas a los contribuyentes y sobre todo una revisión efectiva de las declaraciones informativas la brecha de aprendizaje ha sido muy corta con respecto a este país derivado de que además la SAT tiene mucha participación con México con los demás países de Sudamérica para efectos de implementar formas de de auditoría en materia de precios de transferencia para sus contribuyentes de tal manera que al poco tiempo en 2016 emitió una guía técnica de lo que debía de contener el estudio de precios de transferencia para los contribuyentes e incluso para la declaración informativa del 2016 que era la segunda declaración que presentaban los contribuyentes hizo varias modificaciones y una de las más importantes es que incluía que el contribuyente debiera de presentar sus rangos de mercado además de el RUC o el número de identificación fiscal de el asesor que está elaborando el estudio de precios de transferencia ¿qué quiere decir esto? que ellos empezaron a hacer ya una base de datos de que se considera un buen asesor o un mal asesor en el caso de que en determinadas auditorías se encuentran que hay una mala praxis del estudio de precios de transferencia si nos vamos a El Salvador encontramos una historia un poco distinta El Salvador tiene un poco de más años ya con la obligación de precios de transferencia ya son siete años aproximadamente en donde en el 2010 se empieza a obligar a todos aquellos contribuyentes que realizaban operaciones con el extranjero y con partes relacionadas nacionales a que obtuvieran un estudio de precios de transferencia de hecho El Salvador hizo algo muy peculiar hizo un resumen de las guías de precios de transferencia que conocemos de la OCDE y lo tropicalizó a lo que ellos consideraban que debiera de ser el cumplimiento de precios de transferencia pero además de ello puso varios casos prácticos los cuales el contribuyente puede digerir fácilmente para efectos de que espera la autoridad tributaria salvadoreña como un efectivo cumplimiento en materia de precios de transferencia En El Salvador también existe una declaración informativa para las operaciones con partes relacionadas sin embargo a diferencia de Guatemala que no hay ningún umbral para presentarla en El Salvador vemos que el umbral es que las operaciones intercompañía en suma sea de un monto equivalente a los 571 mil dólares o superior si se superan estos montos además de elaborar el estudio de precios de transferencia se debe de presentar la declaración informativa que es algo que ha generado mucha confusión a lo largo de Latinoamérica en general y en Centroamérica sobre todo que hay países en los cuales se está obligado a elaborar un estudio de precios de transferencia y también a presentar una declaración informativa pero hay países específicos como en el caso de El Salvador que pudieras estar obligado al estudio de precios de transferencia pero no estar obligado a presentar una declaración informativa la documentación en este país a diferencia de muchos de los países en Latinoamérica debe de ser conservada por un lapso de 10 años entonces debe de ser el contribuyente muy precavido en tener dicha documentación adicional a que las declaraciones informativas no se presentan todavía por medio electrónico sino más bien que se deben de presentar en medios impresos ante la administración tributaria en el caso de Honduras que es un país muy muy peculiar yo creo que es el más peculiar de todos vemos algo que no se ha visto en ningún país en materia de precios de transferencia se empieza con la obligación de cumplimiento a partir del año 2014 cabe destacar que la ley fue publicada aproximadamente en el 2011 entonces le dieron unos 2 o 3 años a los contribuyentes para que se prepararan pero sin embargo ningún contribuyente se preparó y tuvo que estar el sector privado empujando fuertemente a la administración tributaria para que aplazaran la obligación si bien es cierto que la obligación fue aplazada fue ahora sí que un calvario para muchos asesores y contribuyentes el cumplimiento debido a que la obligación del 2014 se traslapó con la del 2015 teniéndose que presentar ambas en el 2006 en su declaración informativa la multa en este país por no presentar la declaración informativa es de 10 mil dólares y había contribuyentes o empresas que tenían que presentar a veces de sus grupos una dos o tres compañías o más esta declaración y cuando no se presentaba de manera automática la administración tributaria cargaba la multa de los 10 mil dólares 2016 es un año de cambios en el cual la administración tributaria modificó la legislación en inicio se empezaba obligando a todas las operaciones que se realizaran con el extranjero y con operaciones nacionales sin embargo esa obligación cambia para el 2017 en donde ya solamente se tiene que documentar operaciones con el extranjero podemos cambiar el slide por favor sorry no sé si hermano nos puede ayudar apagando el micrófono bueno siguiendo con el tema centroamericano en Nicaragua vemos un tema totalmente distinto Nicaragua es el último país en adherirse a esta legislación de precios de transferencia la regulación del 2017 prácticamente comenzó el año pasado este año es cuando los contribuyentes van a empezar a cumplir con sus estudios de precios de transferencia sin embargo algo muy peculiar pasa aquí que es que todavía no hay un reglamento relacionado con la declaración informativa ni el cumplimiento del estudio de precios de transferencia adicional a ello existen dudas derivado de que la obligación comenzó a mediados del 2017 si solamente se tuviera que documentar las transacciones que empiezan a partir de julio del 2017 o tendríamos que documentar las transacciones que empiezan a partir de enero del 2017 nosotros en lo particular la recomendación es bueno habría que hacer el estudio por todo el año completo independientemente de cuando comienza la obligación o en qué mes comenzó la obligación derivado de que no va a ser más trabajo para el asesor documentar seis meses o doce meses del año en materia de precios de transferencia sin embargo yo creo que en estos meses vamos a o en estas semanas vamos a ver algunos comentarios por parte de la administración tributaria nicaragüense para efectos de lo que es el reglamento de precios de transferencia en el caso de costa rica este es un país que actualmente está en proceso de adherirse a la ocde para efectos de ello tiene que cumplir con ciertos estándares como todos los países que ya forman parte la legislación de precios de transferencia en costa rica comienza en el 2013 por el decreto 37898 h obligando a todos los contribuyentes que realizan operaciones tanto nacionales como extranjeras ya existía desde este momento un reglamento de quien debiera de cumplir incluso con la declaración informativa que en este caso solamente eran empresas que se consideran como grandes contribuyentes y aquellas cubiertas por el régimen de zonas francas sin embargo desde el 2013 para acá aún y cuando ha habido algunas publicaciones de lo que se debiera de tener como declaración informativa la autoridad tributaria no ha publicado la plataforma no ha sacado la luz de la plataforma en la cual se deba de cumplir dicha obligación incluso el año pasado era cuando se tenía que cumplir la obligación de presentar la declaración informativa por los años 2016 y 2015 sin embargo fue aplazada derivado de esta situación esto es esto es importante porque al final dejan a los contribuyentes pues con una duda muy fuerte de si en cuanto la declaración informativa sea publicada la plataforma sea publicada se tenga que cumplir con los últimos tres años en una misma fecha entonces esto es importante que lo revisemos ya hay un proyecto es el único país en Centroamérica que tiene un proyecto relacionado con el country by country report del reporte país por país que bueno estamos en espera de que ya sea publicado como definitivo hasta el momento solamente fue publicado el borrador para efectos de obtener comentarios por parte de los interesados los cuales se tenían que enviar por medio de un email a un correo determinado por parte de la administración tributaria costarricense por último en Panamá vemos que la obligación existe desde el 2011 sin embargo esta obligación empezó con empezó documentando solo operaciones que se realizaran con empresas que estuvieran en una jurisdicción con la cual Panamá tuviera firmado un acuerdo de doble tributación sin embargo para el año siguiente fue modificado y se abrió la legislación para todas las operaciones que se realizaran con cualquier empresa que estuviera en el extranjero y que se considera parte relacionada la administración tributaria ha sido muy activa ha hecho algunas auditorías a sus contribuyentes el último año es cuando más actividad ha tenido esto pues que ha dado lugar ha dado pie a que los contribuyentes cada vez más estén preocupados por un correcto cumplimiento de su estudio de precios de transferencia adicional a ello que también deben de cumplir con una declaración informativa sin importar un monto o un umbral y de no ser presentada se les carga una multa del 1% del total de las operaciones de manera automática que esto es esto es muy importante que en Centroamérica se han dado estas multas automáticas sin importar si estaba incluso a veces si se estaba obligado o no se estaba obligado a presentar las declaraciones informativas en materia de precios de transferencia entonces realmente la parte complicada viene al momento de querer defender dichas declaraciones aquí básicamente lo que estamos viendo son de las 15 acciones que presenta BEPS qué países están cumpliendo con alguna de las acciones y básicamente vemos que Costa Rica es quien ha tenido una participación mucho más activa sin embargo pues que cabe destacar de Costa Rica que aún y cuando implementa todo en materia legislativa al momento de llevarlo a la práctica pues se ha visto demasiado lento como país en el caso de Guatemala pues bueno han hecho algo relacionado con la acción 13 y relacionado también con la acción 15 que es el desarrollar o firmar un acuerdo un instrumento multilateral lo mismo con El Salvador y por último Panamá que en los últimos meses publicó una guía de lo que se debiera de tener como cumplimiento para un estudio de precios de transferencia ya incluye varios puntos relacionados con los nuevos estándares de documentación que menciona la OVNI en la siguiente slide por favor por último por último estoy poniendo aquí básicamente qué países de Centroamérica cuentan con una guía en materia de precios de transferencia una guía técnica y qué es lo que se pide en cada una de las guías es bien importante que veamos que hay algunas guías que ya te piden información relacionada con el grupo multinacional o información relacionada con el acuerdo de asignación de costos o intangibles esto a diferencia de muchos países que empezamos hace 20 15 años como en el caso de México pues se vuelve muy importante y aquí es donde donde corroboramos que la brecha de aprendizaje por parte de las administraciones tributarias en Centroamérica se ha cortado bastante derivado de que tienen la facilidad de aprender de otros países entonces básicamente eso es lo que quería presentar a ustedes relacionado con Centroamérica si hay alguna duda con toda confianza al final los apoyamos muchísimas gracias muchas gracias a ti Jorge pues debido a que estamos teniendo este inconveniente para conectarnos con hermanos creo que no vamos a poder llevar a cabo la presentación de Brasil pero sin embargo vamos a organizar un nuevo webinar solo para referirnos a Brasil en este momento vamos entonces a resolver una pregunta que va dirigida a Jorge que se refiere a México y la pregunta es ¿cuál fue la práctica más común de las grandes multinacionales que operan en México con respecto al requerimiento de información financiera sobre partes relacionadas establecidas en el local file de la declaración informativa? entonces si nos puedes ayudar con esa inquietud Jorge ya una disculpa no podía desactivar el micrófono ¿me puedes repetir la pregunta por favor? ya la pregunta es ¿cuál fue la práctica más común de las grandes multinacionales que operan en México con respecto al requerimiento de información financiera sobre las partes relacionadas establecidas en el local file de la declaración informativa? ok de acuerdo si había un tema ahí con respecto a presentar en el local file información de las partes relacionadas extranjeras con las que se realizara información en nuestra práctica básicamente muchas de las compañías decidieron no obviar la información financiera de las partes relacionadas en el extranjero a reserva de que la empresa en el extranjero haya sido utilizada como parte analizada sin embargo si no fue utilizada como parte analizada la realidad es que incluso como asesores optamos por no poner la información financiera de dichas partes relacionadas derivado de que incluso pudiera decirse que la autoridad tributaria no tiene la facultad para pedirte información financiera de otro país si no es parte del proceso de análisis entonces yo creería que muchas de las compañías hicieron exactamente lo mismo con el afán de pues no estar declarando información que básicamente no fue utilizada para el desarrollo del análisis ok perfecto muchas gracias jorge ahora vamos a hacer un último intento con hermano barbosa para ver si logramos tener su presentación porque nos está informando que pudo solucionar el problema el inconveniente si escuchamos pero aún con algo interferencia no definitivamente bueno qué lástima pero igual nos comprometemos a hacer un webinar en el que podamos tener la presentación con respecto a Brasil que también pues tiene bastantes cosas interesantes que ocurrir por la implementación del del reporte país por país en ese país les estaremos informando cuando se realizará pues teniendo en cuenta que no tenemos más preguntas por parte de la audiencia pues quiero agradecerles por su tiempo y a los panelistas también por todas las contribuciones y los aportes del día de hoy creo que en este webinar se resalta una vez más la importancia que han tomado las políticas de precios de transferencia en la agenda de los países de Latinoamérica después de la publicación de BEPS y también vemos pues que el interés de estos países de implementar la nueva documentación de precios de transferencia en sus legislaciones depende de las necesidades de cada país de las políticas fiscales y económicas por ejemplo como discutimos en los webinars previos pues sabemos que México que es país miembro de la OCDE y Colombia que ha sido invitada a pertenecer a dicha organización adoptaron los tres niveles de documentación y además mantienen la obligación de diligenciar la declaración informativa de precios de transferencia Perú por ejemplo que también se encuentra en proceso para convertirse en país miembro de la OCDE incorporó los tres niveles de documentación en su legislación pero a diferencia de México y Colombia eliminó la obligación de diligenciar la declaración informativa de precios de transferencia como nos comentaba Beliza Argentina adicionó a las obligaciones existentes el reporte país por país y la obligación para las entidades pertenecientes a un grupo multinacional de proporcionar cierta información de carácter general Brasil como nos explicará en su momento hermano Barbosa pues implementó el reporte país por país Chile que también discutimos algo en los previos webinars que ya contaba con la obligación de presentar la declaración jurada de precios de transferencia adoptó el reporte país por país y la declaración jurada de caracterización global del contribuyente que aunque presenta diferentes matices podría considerarse como una suerte de pequeño informe maestro como también nos explicó previamente nuestro socio aliado en Chile Claudio Salcedo y también Uruguay adicionó a sus obligaciones formales de precios de transferencia el master file y el reporte país por país entonces pues finalmente podríamos concluir que estos cambios son un llamado para las multinacionales que operan en la región a cumplir con estas nuevas obligaciones armonizar sus políticas y prácticas de precios de transferencia con las recomendaciones de BEPS con el fin de prevenir eventuales fiscalizaciones por parte de la autoridad tributaria del respectivo país la cual además después de BEPS pues con todas esas presentaciones sabemos que podría acceder a la información sobre la forma en que opera no solo la entidad local sino todas las entidades del grupo multinacional entonces con estas palabras damos por terminado este webinar a todos muchas gracias por su tiempo veo que hay unas preguntas que no podemos contestar en este momento por cuestiones de tiempo a las personas que nos escribieron vamos a contestarles vía email entonces hoy mismo contacto al respectivo social grado para que tengan pues sus respuestas en los correos en la brevedad posible muchas gracias a todos por su tiempo gracias